Viene a tocar o va a estar saltando compadre A ver compadre Vamos a ver con esto Para todas las furtitas que están bien maduritas y bien sabrosas compadre Se queda Se me hace agua la boca Se me enchina la piel Cada vez que te veo se agita mi pecho, me tiemblan los pies Eres fruta madura que se antoja comer Como dulce en la boca te quisiera tener Y probar de tu piel el rudo del placer Tu cuerpo recorrer una vez, otra vez y otra vez Y saborar tu miel hasta el amanecer Como dulce en la boca te quisiera tener Eres fruta madura que se antoja comer Como dulce en la boca te quisiera tener Y probar de tu piel el rudo del placer Tu cuerpo recorrer una vez, otra vez y otra vez Y saborear tu piel el rudo del placer Y saborear tu miel hasta el amanecer Como dulce en la boca te quisiera tener 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 Y saborear tu piel el rudo del placer 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 Y saborear tu piel el rudo del placer